Música Estamos de regreso en Cable Noticias para contarles que distintos talleres de capacitación a 35 adultos mayores del área urbana y rural de la comuna de Santo Domingo se están llevando a cabo en la sede vecinal Rafael Moreno, esto en el marco de la intervención psicosocial que realiza el municipio para los beneficiarios del programa Vínculos. Por un periodo de tres meses tanto en el área urbana como rural de la comuna de Santo Domingo, se están desarrollando diversas encuentros grupales cuyo objetivo consiste en fortalecer sus habilidades y capacidades para insertarse de mejor manera en dinámicas sociales, relaciones interpersonales y para ejercer sus derechos como ciudadanos. Es un poco fortalecer todas las temáticas que realiza el programa, poder compartir entre cada uno de ellos y realizar esta actividad, un poco tiene como objetivo ellos contactarlos con las redes sociales y comunitarias de la comuna y así poder dejarlos en un momento que ellos van a estar solitos, poder integrarlos a la sociedad. Música 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 Muy Macanú, para mí ha sido una gran cosa el programa Vínculos que tenemos aquí, tenemos el agua, tenemos ahora que mi señora la municipalidad que también ella le llegó la pensión y yo como le digo, el cuidado para mi enfermedad de la pierna que tengo ha tenido atención también de la municipalidad. Como ha sido en el, en el, en el tenido, cuanto se llama el de ahí, de la roca, el seminario que está ahí, me ha sido bien atendido cuando voy. No he tenido ningún problema. San Enrique también me loté hoy. En eso ya hemos estado bien, estamos ahora así y ahora gracias a esto que tenemos nosotros, que tenemos una detracción de salir, de salir, una vez a la semana, ¿ah? gracias a la señorita Francisca que ella nos da estas cosas digamos venir porque nosotros como les digo estamos aquí en este rincón ustedes ven esta parte donde estamos aquí medio rinconados, estamos medio espantadísos y ya parecimos cuyes, ya cuando vimos gente nos queríamos arrancar entonces esa ya ha sido una gran cosa que nosotros salimos cerca digamos casi toda la semana vamos, tomamos desayuno ahí lo encontramos feliz y contento y lo hacemos de más conocidos, de más gente que no conocíamos antes si, me ayuda para la enfermedad que tengo porque casi la gasto todo en la enfermedad que tengo y ahí es bien porque en que sea poco uno tiene que conformarse claro porque uno no tiene recursos de otra parte si estamos teniendo la pura pensión bueno, agradeciendo al programa vínculo mucho, muchísimo, harto yo, mi hermano lo digo con toda sinceridad agradeciendo a esto ha escuchado que hay dado mis opiniones sobre a través de la gente que está asesorándole a este programa le doy como le digo lo que uno ha vivido como vivió antes y ahora como en la vida de ahora y todas esas cosas uno ya más o menos tiene tiene la experiencia por lo que pasó y por lo que estamos viendo ahora en la juventud entonces esas son cosas que a uno ya le sirven ya pues muy bien pues ya tiempo que nos le hagan un besito gracias a usted también ahora ha 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 gracias a usted Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los nietos que él les dé explicación porque ya no me acuerdo de ellos ya. Siete hijos y 20 nietos. ¿Vinietos? Once. Once vinietos. ¿Cómo ha sido esta vida? Muy buena. No me voy a quejar. ¿Para qué me voy a quejar sin ganas? No estamos felices de la vida. ¿Cómo estamos viviendo? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un vehículo muy bueno, muy bueno, que a mí me recogió y me apoyó mucho, gracias a toda la musicalidad, a la señora Francisca, a la señorita Francisca aquí, que ella buscó todos los recursos para poderme ayudar. Y quedé muy contento porque me quedó buena la casa, los maestros muy buenos, dejaron muy buenas hechas las cosas. Y al señor alcalde que los ha ayudado, si no fuera por eso no teníamos lo que teníamos ahora. Así que estoy muy contento. Me la forraron entera y yo la tenía, yo amanecía con la cabeza helada en las horas de las niebulas que hayan. Todas esas cosas yo ahora no, porque ahora está calientita la pieza, de gusto, menos tapa. Es que muy, muy bueno. Así que estoy contento por eso. Y gracias a Dios también. Bueno, nosotros como equipo de infraestructura nos sentimos plenamente satisfechos por haber participado, haber apoyado a estas personas que realmente lo necesitaban. Y creo que es uno de los trabajos que en verdad enriquece el alma. Poder brindar un poco de apoyo y a la vez mejorar su calidad de vida también. Poder brindar un poco de apoyo. Poder brindar un poco de apoyo. Poder brindar un poco de apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.